Mi madre y yo lo plantamos en el limete del patio donde termina la casa Fue mi padre quien lo trajo y yo tenía cinco años y era apenas una rama Al llegar la primavera lo abondamos bien de tierra y lo cubrimos con agua Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara Mi árbol brotó La infancia pasó Hoy bajo su sombra que tanto creció Tenemos recuerdos Mi árbol y yo Con el correr de los años con mis pantalones largos Me llegó la adolescencia Y la sombra de mi árbol Una siesta de verano Donde perdí la adolescencia Luego fue tiempo de estudios Y regresos a menudo Pero con plena consencia Como íbamos de viaje Solamente de pasaje Y así me ganó la ausencia Mi árbol quedó El tiempo pasó Hoy bajo su sombra Que tanto creció Tenemos recuerdos Mi árbol y yo Muchos años han pasado Y por fin he regresado A mi terreno querido En el limete del patio Ahí me estaba esperando Como se espera un amigo Parecía sonreírme Como queriendo decirme Mira, estoy lleno de nido Ese árbol que plantamos Hace veinticinco años Siendo yo apenas unido Aquel que brotó La infancia pasó La infancia pasó Mitad de mi vida Con él se quedó Tenemos recuerdos Mi árbol y yo Tenemos recuerdos En el camino De la infancia El camino De la infancia De la infancia De la infancia Gracias.